Antes de ir al invitado, hemos invitado para hoy a Jorge Berreta que confirmó su participación en este programa para hablar de la situación del transporte en la capital. También uno de los concejales que más cuestiona al transporte. Este concejal se excusó, no quiere debatir, repite, ya vamos a ver todos los detalles, no quiere debatir. Berreta dijo que venía, esperemos que venga. Por favor, tanto a Berreta como a los concejales, que den sus explicaciones, porque en el medio están los usuarios. De ese tema vamos a hablar en unos minutos. Hola doctor, ¿cómo está usted? ¿Cómo está Germán? Buen día. Doctor, estas leyes laborales que se están hablando, ahora, ¿se están aplicando o todavía faltan papeles para que se reglamenten? Bueno, a ver, ya está la sanción de la ley, lo que queda es la reglamentación. Lo que leímos en varios periódicos es que esta reglamentación se está discutiendo con la CGT y va a tener una aplicación, una implementación en lo corto. La reglamentación y la implementación de la ley es, digamos, el espíritu transformado en la aplicación, o sea que es muy importante que salga para tener más definiciones. Hay muchas consultas al respecto, porque hay como una incertidumbre, todos sabemos que van a haber cambios, que van a haber situaciones que se van a modificar y demás, pero en lo concreto hoy no hay una aplicación directa hasta el momento. ¿Se sigue vigente la ley anterior? Sigue hasta el momento vigente la ley anterior. La justicia en tu comando, ¿cómo está en ese sentido? Bueno, a ver, va a ser toda una discusión, ¿no? Porque de determinar cuáles van a ser, a qué situaciones se le va a aplicar la nueva ley, si bien el Código Civil establece esto de la irretroactividad de la ley, que las leyes no se aplican solamente para las relaciones que estén vigentes en lo sucesivo, bueno, va a haber toda una interpretación que va a tener que hacer la justicia en base a qué relaciones, si a las relaciones que ya están pasadas o no, en qué situaciones se podría seguir aplicando la ley vieja o no, si a las que están ahora vigentes, ¿hasta qué tramo la podríamos hacer? Bueno, va a ser todo un tema y de interpretación estas nuevas leyes, digamos, va a llevar un trabajo de la justicia. Pero, por ejemplo, la persona que estaba en negro y se plantea la cuestión, hoy la nueva ley dice que no pagás multa, pagás lo que debés, el aporte, pero no multa. Bueno, hay principios y leyes, o sea, como te contaba la retroactividad de la ley, y de la irretroactividad de la ley, y además, digamos, un principio de progresividad que establece el derecho al trabajo. Las leyes no pueden ir en contra de derechos adquiridos de los trabajadores, derechos que ya están ganados. Pero si la multa no le corresponde al trabajador, le corresponde a la AFIP. Sí, pero es un derecho de defensa del trabajador frente a ese trabajo en negro. Le corresponde a la AFIP, pero es un daño que se le provoca al trabajador porque el trabajador no recibe aportes por ese tiempo trabajado, que hoy tal vez no lo ve, no es tangible, pero al momento de jubilarse sí lo va a hacer porque no va a tener esos aportes. Y esa multa va a compensar ese daño que se produce allá en el tiempo. Bueno, vuelvo a la pregunta. A lo que le interesa al trabajador es que le hagan el aporte. Sí. No la multa. La multa te la cobra AFIP por tu retroactividad, por tu demora en pagar los aportes. Seguro, pero es una compensación por el daño sufrido. ¿Va al trabajador eso? Hoy va al trabajador. Y también el empleador debe, al reconocerse ese trabajo en negro o ese trabajo que no fuera registrado como fuere, regularizar esa situación frente a AFIP. Entonces es una doble sanción para el empleador. Pero hoy, por ejemplo, te dicen, la ley te dice, mira, si vos tenés un trabajador en negro, hoy podés normalizarlo, blanquearlo y no tenés multa. Porque blanquearlo si mirá para atrás. Entonces, ¿cómo va a ser ahora? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Cómo va a ser la interpretación? Bueno, vas a pagar lo que corresponde al aporte y no pagás multa. Eso dice la ley nueva. Eso dice la ley nueva que no hay multa. En lo que nosotros entendemos desde el estudio, en las relaciones que aún están vigentes, se va a aplicar la ley vieja. O sea, se va a aplicar, van a tener multas y sanciones por el trabajo que no haya sido registrado. En las relaciones que se generen en adelante, la cosa ya va a cambiar porque hay una ley nueva en la cual se va a aplicar a esa relación en la cual surge con otra ley. Pero eso va a generar litigio. Va a generar litigio y por eso lo que te digo es que va a haber toda una interpretación de qué es lo que se va a aplicar o no en cada situación en particular. No está muy claro, por eso es muy importante la reglamentación de lo que estamos esperando y va a ser también muy importante lo que entienda la justicia de lo que la ley dice y cómo se la interpreta. ¿Se están planteando ya la justicia en algunos casos por la ley nueva o no todavía? Se están haciendo planteos, hay contestaciones ya que están haciendo referencia a la implementación de la nueva ley y bueno, todavía fallos específicos de esto no hay porque es muy reciente. Gracias, doctor. Muchísimas gracias a usted. Señores.